La Secretaría de Educación en Tamaulipas a través de un comunicado dio a conocer que el próximo 31 de agosto, si las condiciones lo permiten, habrán de iniciar las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas. Lorena Purata Hernández, responsable del CREDE en Ciudad Madero, señala que en este municipio serán 85 escuelas públicas y 135 privadas que habrán de iniciar la actividad. Había emitido esta información que el 31 de agosto regresaríamos el nivel básico a las clases presenciales y también había sido comentado por el Comité de Salud que encabeza el señor gobernador Francisco Gavier García Cabeza de Vaca y también por la doctora Gloria Molina que en este caso es la Secretaría de Salud. Pues vamos a tomar las medidas sanitarias que ya conoce la gente, lo que es el lavado de manos, limpiar los espacios, sanitizarlos, o sea tener el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, ahí los maestros tendrán que ver cómo ubican a los niños de manera que tengan una distancia adecuada y pues apegarnos a los protocolos que ya conocemos. Señaló que los padres de familia habrán de participar en la sanitización de las escuelas, además de que se tiene que aplicar las medidas sanitarias como es la aplicación de gel antibacterial, toma de la temperatura corporal y aplicar la sana distancia en los salones de clases. Mencionó que los maestros empezarán a prepararse desde el día 20 de julio. Yo creo que sí, recuerden que tenemos una parte muy importante que son los padres de familia, que los padres de familia siempre están al pendiente y al tanto del bienestar de sus hijos, entonces pues ahí junto con los directores, los maestros y los padres de familia van a resolver esta situación. Entre públicas y privadas alrededor de 291 escuelas. En este momento los maestros ya se fueron de vacaciones, un receso muy merecido después de toda la labor que hicieron vía electrónica con los niños y ahorita estamos en esta semana hasta el 26 está lo que es todo el área administrativa, está trabajando para lo que es el cierre del ciclo escolar. Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias por ver el video.